Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 11.31 minutos y como casi todas las mañanas pues estamos con los abogados de Gallardo Loafir, justamente con el buen amigo y abogado Jesús Novo que siempre pues nos premia aquí con su sabiduría. ¿Qué tal abogado? ¿Vio el discurso de la Unión, me imagino? Todo muy bien, ¿cómo estás Mario? Bueno, te voy a ser totalmente honesto, vi un pedazo, no lo doy completo a mí nunca me han gustado mucho estas cuestiones de las declaraciones de cómo está la Unión porque la mitad es un poco de política y la otra mitad es envuelto ahí en la realidad que uno nunca queda muy claro. Es una realidad paralela diría yo porque cuando uno escucha eso y dice bueno, vivo donde esta persona no ha estado como yo. Estamos en Jauja, estamos en Jauja según la... Yo me quedé ayer así como que él irá al mercado como yo, está más caro. Pero bueno, vamos a hablar de inmigración porque también de inmigración habló el presidente y se vanaglorió, se ufanó del parol. Vamos a ver qué fue lo que dijo y qué consecuencias puede tener esto. Vamos a escuchar. La migración ilícita de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha bajado en un 97% como consecuencia. Pero los problemas de las fronteras de América no van a solventarse hasta que el Congreso actúe. Bueno, escuchamos hablar de cómo ha caído la inmigración de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití que según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional es del 97%. En otros momentos dicen un poquito menos, pero más o menos eso es lo que están diciendo. Ahora la pregunta es, ¿realmente los republicanos se quedarán así tranquilos cuando está vendiendo esto como un gran éxito? No, obviamente no. Va a haber una respuesta. La respuesta de Sara, la gobernadora de Arkansas, no me recuerdo dónde es que es, me pareció bastante acertada. O sea, se enfocó más en las cosas del país, lo que necesitamos y eso. Pero ahora definitivamente no creo que se van a quedar de brazos cruzados. Van a demostrar que esto no es un problema republicano, esto no es un problema demócrata, esto es un problema sencillamente que la frontera es un serio problema. Es un serio problema. Bueno, vamos a responder algunas de las dudas que hay con respecto al Parol que siguen. Todos los días tenemos este espacio y todavía hay muchísimas dudas. Ernesto Duarte. Bueno, una duda, por favor, respecto al nuevo programa Parol. ¿Qué dirección debe ponerse en la aplicación en los apartados de dirección física y dirección postal? ¿Es la que corresponde con el carnet de identidad en ambos casos? ¿Pudiera afectar para una familia que no todos tengan la misma dirección en sus respectivos documentos de identidad? Honestamente, la dirección que deben poner, o sea, si tienen... Eso es lo que pasa es que en los Estados Unidos mucha gente tiene una dirección física donde recibe, o sea, donde vive y tienen una dirección postal que es donde reciben su correspondencia. Usualmente es un P.O. Vax o una cosa así. Pero en Cuba yo pienso que más o menos la dirección es la misma. O sea, donde tú vives es la dirección que tienes que poner. Y el hecho de que esté diferente la dirección en tus familiares, o sea, no tiene nada que ver. Cada cual tiene que poner la dirección donde vive. ¿Qué tiempo se demora en procesar la solicitud del patrocinador? Carlos, esa es la pregunta del millón. Hay personas que en cuatro días ya están en Estados Unidos y hay personas que llevan un mes esperando. Así que no hay una fecha límite. Dice Marcia, me encanta como le dijeron mentiroso a Biden. Bueno, se vieron cosas ahí un poco fuertes. Mario, explica cómo hacer la solicitud del permiso de trabajo en línea. Bueno, ayer les compartí el link en la noche. Esencialmente entran ahí a ese link que es donde mismo llenaron la aplicación. Hay una parte de preguntas y respuestas que te explica qué tienes que hacer después que ya llegaste a Estados Unidos. Y ahí está el link para aplicar en línea al permiso de trabajo. Que creo que cuesta como 400 dólares. Y ahí puedes pedir hasta el social security y todo. Entonces les recomiendo que entren por ahí. Bueno, vamos a ver otras preguntas que hayan. La hija. Hola, bendiciones. La hija de mi esposa actualmente tiene seis años y mi esposa ambas son dominicanas. Pueden agregarse al parol por medio de mí que soy cubano. Creo que tuvimos una pregunta parecida. Sí, definitivamente son beneficiario. Tú eres cubano. Si tú eres elegible en todos los demás factores, ellos son tus beneficiarios. Van a poder venir contigo. Bueno, esto no creo. Bueno, esto es más de lo mismo de todas estas teorías de la conspiración que hay por ahí, señores. El programa sigue funcionando hasta el momento. No ha pasado absolutamente nada. La gente sigue aplicando. Le sigue llegando. No sé si ha tenido algún... Si conoce a alguien que haya llegado recientemente. Como no, conocemos unas personas que habían presentado la aplicación el día 8. Le llegó el permiso de vuelo y ya llegaron hace un par de días. Así que, o sea, se pensaba. Estaban un poco desesperados, un poco descorazonados. Pero al fin, casi al mes después, le llegó ya su permiso de vuelo y vinieron aquí. Así que sí, la gente sigue llegando. No hay problema ninguno. Esto de que la gente habla de que si primero, después y último, eso. Esto es cuestión de... El ser humano es así. O sea, yo me recuerdo, Mario, saliendo un poco del tema. Cuando estaba en la escuela de Derecho, todo el mundo decía que las personas que terminaban primero y ponían el examen primero eran los que cogían C y D. Y los que lo terminaban de último no lo cogían A. Obviamente, este es el ser humano que le encanta especular y tú sabes. Pero no, nada de esto tiene que ver. Esto no importa quién aplicó primero. Pero eso se está procesando y no sabemos cómo es. Exactamente. Luis Fernández, buenos días. Tengo una duda. ¿Hay que hacerle una cuenta independiente a los niños en CBP-1? Sí, definitivamente. Tienes que hacerle una cuenta y tienes que hacerle un correo electrónico. Que obviamente lo vas a controlar tú, pero sí, debes hacérselo. Buenos días. ¿El padrastro del menor puede ir a Cuba a buscarlo? Eso también lo hemos dicho muchas veces. Si el padrastro es residente o ciudadano, sin ningún tipo de problema puede ir a buscar al menor. Claro, siempre y cuando, en el caso del padrastro, tenga ese famoso papel de la patria potestad. Porque es el padrastro, no es el papá. Exacto. Y el padrastro también tiene mucho que ver con el matrimonio. Si el matrimonio fue antes que el niño cumpliera 14 años. Honestamente, si tenía menos de 14 años cuando se casaron, el padrastro va a considerarse como que tiene parte de la custodia del niño también. Así que, en eso es a lo que me refería. Obviamente, si el padrastro se considera como que tiene parte de la patria potestad, puede ir a buscarlo. Obviamente, si es un niño de 16, 17 años, aún mayor, cuando se casaron, va a necesitar el permiso igual que todo el mundo. Ediverto, el sistema de USAID está en mantenimiento. Eso es algo bueno o malo. Algo bueno para que sea mucho mejor, ¿no? Nos tiene enloquecido eso hace un par de días. Así que estamos las mismas también, Ediverto. Bueno, entonces, a ver. Bueno, una parrafada dice que hay cubanos que están amenazados por extorsión en otros países porque quieren acceder a esta oportunidad. No, la idea de esto es justamente que beneficia a las personas que no tienen residencia en terceros países. No es para los que tienen residencia. Eso está claro. Si tienes residencia permanente en otro país, no vas a ser beneficiada con este parroquio. Hola, bendiciones. La hija de mi esposa. Bueno, esto ya lo leímos. Entonces, hay algo importante aquí. Uno, las leyes existen y usted puede hacer su campaña, etcétera, pero en el caso específico de este parroquio eso se dejó claro. No es para todo el mundo. Es para ayudar a esas personas que supuestamente iban o que estarían en potencia llegando a la frontera de Estados Unidos y entrando de manera ilegal para que no entren de manera ilegal. Entonces, no creo yo que vayan a beneficiar a los que tienen residencia permanente en otros países o ciudadanía. Una pregunta, por favor. Yo estoy casado. Me van a poner el parol, pero a mi pareja no la van a poner a ella también. ¿Le va a llegar ahí o hay que ponerle en otra aplicación? Tienes que ponerle en otra aplicación, Michael. Esto lo hemos dicho desde el día cero. Ok, vamos a ver. Esto es lo mismo. Seguimos esperando y no queda otra que seguir esperando. Bueno, esta persona ha repetido el mismo comentario muchas veces. Ok, si mi esposo es residente americano, él me puede poner la reunificación familiar por esposo. Yo soy cubana. ¿Qué tiempo demora ese proceso? Sí, te puede poner una petición normal, una I-130 como esposo. Lo que por supuesto eso cae dentro de una categoría. Ahí no es como los ciudadanos que caen inmediatos. O sea, tienen una visa disponible inmediatamente. Esto tiene que coger la fila, que en estos momentos está corriente. Pero el hecho de que la acción final esté corriente no quiere decir que ya inmediatamente te van a procesar el caso. O sea, definitivamente se va a demorar. Pero sí, si te lo puedes poner, tranquilamente te puedes poner la reunificación familiar. Hola Mario, necesito por favor que me aclare una duda que tenemos familiares míos y yo que estamos aquí en México. Si al llegar a Estados Unidos te dicen que no eres apto para el parol, ya que nosotros nos entregamos ilegales en la frontera el día 9. ¿Nos regresan a Cuba o a México, que es donde estamos? Estamos con un permiso que nos dieron aquí. Te regresan a México, pero tengo entendido de que México también hace como la presión para regresarte a Cuba. Pero te regresan a México. Sí, hemos tenido clientes que los han devuelto a México y han estado un par de días en México y los han devuelto después a Cuba desde México. Ok, sí. Sí, pero te devuelven a México porque no hay vuelos directos todavía de deportación hasta el momento para Cuba. Exacto. A pesar de que lo han anunciado, pero parece que no les gustó las manifestaciones de los cubanos. Y ahora vamos a aguantar. Ok, vamos a ver. Déjame ver. El padre de mi niño me va a mandar el permiso de mi niño desde Estados Unidos. Él aún no tiene residencia. ¿Lo puede hacer sin ser residente? Sí, de todos modos. El permiso es solamente el permiso para que viaje. O sea, que sea residente o ciudadano no tiene nada que ver con eso. Es lo que tiene que hacer el permiso. Ok, vamos a ver. Tienen el parol parado con la intención de esperar la demanda. No, no. El parol no está parado, Daniel. Las personas siguen llegando. Vete al aeropuerto ahí de Miami o manda con algún familiar tuyo al aeropuerto de Miami y va a ver que todos los días llegan. Esto es otro de los mitos, ¿no? Que por la demanda se ha parado todo. No hay nada parado. Todo continúa. Seguimos haciendo aplicaciones. Así que. Ok, vamos a ver. Dime qué ha pasado con los que aplicaron el día 11. Yo conozco gente que aplicó el día 11 y que está aquí en Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver. No sé de dónde se han inventado esto de que el día 11 la gente no le llega. Ok. Buenos días, Mario. Mi familia le llevó dos correos de aceptación y confirmación. Y yo solo uno de aceptación. Te dice crear la cuenta en UJSIS, pero al enviar el formulario me daba error de envío. Después de varios intentos vuelvo a entrar a mi página y ahora me sale como vacía, como si no hubiese llenado nada. Pero tampoco me da la opción de llenarlo. ¿Qué pudo haber pasado? Honestamente, quizás al cometer un error, no sé qué puede haber pasado, que el sistema te haya cancelado lo que habías puesto anteriormente, tratando de hacerlo de nuevo. Honestamente, mi consejo es que, bueno, obviamente tu familiar es la persona que está haciendo el patrocinio, que busque la ayuda, que busque ayuda legal. Para saber exactamente cuál es el problema, dónde estuvo el problema y cómo lo podemos arreglar. Hola, Mario. Tengo dos niños menores en Cuba que mi tío les puso el parol humanitario junto con mis abuelos. Nosotros dejamos el permiso de salida y ese permiso dice que mis abuelos están autorizados a presentarse en cualquier embajada y hacer cualquier trámite con ellos. ¿Tendrán alguna dificultad a la hora de entrar a Estados Unidos? Ok. En estos momentos, la realidad es que nosotros no estamos dándole consejos a nadie sobre cuál es el permiso que se va a necesitar, porque no estamos muy claros. O sea, todavía hay problemas y no queremos que la gente se aventure a venir sin saber exactamente 100% qué es lo que va a pasar. Así que ese permiso que él dice, no sé a qué se refiere, pero es preferible que espere un poco. José Pérez dice que si logra salir de Cuba, tal vez puedas rechar mi mano. Gracias por mantenernos informados, José. Bienvenido. Ojalá que puedas llegar. ¿Has escuchado decir algo sobre las restricciones del régimen para que se acercan los profesionales de la salud y la educación con motivo del programa Parol? J. Lang, esto me han mandado infinidad de mensajes, infinidad, te digo, sinceramente, a través de mis redes sociales sobre ese tema. No hay nada oficial, absolutamente nada, pero yo he buscado hasta el momento. No he visto nada. Más allá de rumor, rumor, rumor. Ok. Hola, buenos días. Yo entré el día 5 de enero a Estados Unidos y salí el día 6. Ya tengo permiso de entrada a Estados Unidos por el programa del Parol. ¿Qué me recomienda que haga? Pues que viajes y que entres, ¿no? Exacto. El día 5 de enero todavía, supuestamente, a pesar de que el presidente había dicho que a partir del anuncio, en realidad la fecha que se tomó en cuenta es el 9. Así que no creo que vas a tener problemas. Ven acá. O sea, si no lo intentas, no vas a saber. Exacto. Pregúntale al abogado si han llegado más personas. Han llegado, siguen llegando todos los días. Mario, ¿funciona o no? Bueno, Mario sí funciona. Y espero que el Parol también sea funcionando. Ok, vamos, vaya. Esto es lo mismo. Seguimos. Los republicanos le van a dar con todo en contra del Parol. Eso quedó muy claro. Ahora se las verán porque el control en la frontera es un hecho. Vamos a ver qué pasa. Ok. Cuando me pusieron el pasaporte, me pusieron el Parol, el pasaporte mío se vence a finales del 2024. Yo pudiera, después que me acepten con ese pasaporte, cambiar el pasaporte y viajar con otro, conservando el pasaporte antiguo. Pero si tu pasaporte se vence a finales del 2024 y estamos en el 2023 todavía, tienes un montón de tiempo. Tranquilo. Con tu pasaporte antiguo puedes viajar perfectamente. No sé qué inquietud tiene, pero no va a tener ningún tipo de problema. Todavía tiene casi dos años de pasaporte. Exacto. Ok, vamos a seguir. Ok, esto es lo de la hija, que ya lo vimos. Ok, vamos a ver. Mario, yo me voy a volver loca. Necesito que me aclaren. Espero que no te vuelvas loca. La abogada que le hizo el proceso a mi esposo puede comer la información de él y aplicar, coger, me imagino, la información de él y aplicar para otras personas y no para mí. Esta pregunta la han hecho anteriormente. Mucha gente tiene miedo de que cuando van a alguien que se lo hace, cuando no son ellos los que lo hacen, que esas personas puedan usar esa información para patrocinar a otra persona. El problema con eso es que cuando tú patrocinas a alguien, tienes que hacer una cuenta en UCI y esa cuenta se tiene que conectar con todo lo que tú hayas hecho anteriormente. O sea, si te ponen a ti de patrocinador, tú tienes una cuenta existente, te van a tener que conectar con la cuenta que tenías ahí y te vas a enterar. Lo que único que tienes que hacer es estar mirando, ¿sabes? Mirando que nadie ha usado esa cuenta otra vez. Pero yo no creo, honestamente, no creo que, sobre todo un abogado, no creo que lo vaya a hacer. No te puedo decir lo mismo de notarios o de paralegales o cualquiera que lo haga por ahí en la calle. Pero definitivamente hay forma de saber si lo están usando. O sea, tú tienes, si estás al tanto de tu cuenta en UCI, vas a saber si lo está usando alguien más. Bueno, quiero patrocinar a dos personas en Cuba, pero todavía no le ha llegado el pasaporte. ¿Qué me aconsejas? Adelantar a uno primero y hacer o hacer a los dos a la misma vez. En realidad no hay tanto apuro. Espera que tengan todos los pasaportes y lo hacen todos juntos. O sea, honestamente no veo el apuro en que venga uno y el otro. De otro modo, van a venir juntos. Si la petición se la van a poner a los dos, espera que vengan los dos juntos. Exacto. ¿Tienen una fecha de cuándo termina el parol? El anuncio fue de que iba a ser por dos años. Así que hay que ver si va a ser así, si los procesos legales le interrumpen o qué es lo que va a pasar. Pero ahora mismo seguimos pensando que son dos años, que fue lo que anunció el presidente. Desde el día 14 patrocina a tres personas. No sabemos qué está pasando. Bueno, tener paciencia. Si te van a negar, en algún momento te va a llegar un correo diciendo que te negaron. Entonces, paciencia. Mario, yo lleno perfectamente la CBP One con escaneo de pasaporte y rostro, pero no me la deja enviar porque me falta mi número de documento, que es el Alien. ¿Dónde lo busco? Soy del día 9, bendiciones. Ese número se lo envían a tu patrocinador. Tu patrocinador tiene que entrar en MyUSIS y ahí está el número de Alien. Ok, vamos a ver. Mario, trata de comunicarte con USCIS para tener información de los casos del 6 de enero. Ya yo me comuniqué con USCIS y USCIS la respuesta que da es que ellos hacen un análisis caso por caso. Es lo único que dicen. Ya, de ahí no lo saca nadie. Ok, vamos a ver. El otro día escribí preguntando si un primo fue deportado hace más de 5 años por segunda vez. Nada que ver con problemas legales. ¿Puede aplicar a este parol? Lo que dice el programa es que si has sido deportado en los últimos 5 años no eres elegible. Sin embargo, si hace más de 5 años tendrías que todavía pedir un permiso para reentrar al país porque obviamente a la vez que te deportan incurres una penalidad. Pero no te va a hacer inelegible. O sea, eso no te hace inelegible. Lo único que no solamente el parol vas a tener que hacer otro proceso más porque necesitas un perdón. Necesitas un perdón por esa prohibición de entrar al país una vez que te deportan. Hola, Buenas. ¿Tiene algún caso de parol de 60 días que le hayan dado a la residencia? Tenemos mucha gente que le hemos aplicado a la residencia. Honestamente no te sabría decir si a alguien le ha llegado. De todos modos, la residencia se está demorando muchísimo. Y esta cuestión de los paroles de 60 días es una cosa relativamente de hace poco, ¿no? De hace quizás un año o una cosa así. Así que no te podría decir. Pero es muy probable que sí. O sea, no veo. En realidad la ley es clara. La ley dice que si tú eres cubano, has sido inspeccionado, admitido o te han dado parol, eres elegible para la ley de ajuste al año y un día. O sea, que en realidad no veo que tenga que ver que sean 60, 15, 20, un año. Eso no tiene nada que ver. O sea, es parol, es parol. Hola, Mario. Yo quiero poner un parol a mi familiar, pero renové mi residencia y estoy esperando a que me llegue. ¿Puedo hacerlo sin ella o solo con las cartas de inmigración y la licencia? El problema es que necesitas probar tu estatus legal en este país. Te lo pide. Es uno de los requisitos. Tienes que mandar un escaneo a tu residencia. Exacto. Buenos días desde Cuba. ¿Qué tiempo se demora el parol para la madre y sus dos hijos? ¿Si hay que hacerlo juntos o por separado? Tienes que hacerlo por separado y el tiempo no sabemos. Depende. Es a suerte y verdad. Mientras más información envíes, mucho más fácil puede que te aprueben. Hola, cuando te aprueban el parol, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso lo tienes que hacer en Cuba. Tienes que llenar una serie de atestos. Tienes que crear tu cuenta de USCIS. Tienes que crearte tu cuenta en CBP One. Descargar la aplicación, escanear el rostro, escanear tu pasaporte, enviar eso para acá. Y entonces ellos te envían el permiso de viaje. Ok, vamos a ver. ¿Una persona de 20 años puede patrocinar? Sí, claro que sí. Una persona de 20 años es un mayor de edad. Para ciertas cosas, en este caso, el mayor de edad tiene capacidad para hacer contratos. Así que, por lo tanto, sí. Esto básicamente es un contrato con el gobierno norteamericano cuando tú patrocinas. Así que sí, 18 años en adelante eres un mayor de edad. Necesito saber si desde Houston, Texas, se han aprobado a alguien con la visa humanitaria. Te puedo decir, Mari, que sí, porque los conozco. Me han escrito para decirme que les han aprobado y justamente son de Houston. Así que no hay problema con eso. Bueno, más o menos, ¿tiene que ser familia o eso no influye? Eso no influye para nada. Hay personas que han sido aprobadas siendo sencillamente amistades y hay otros que son familia. Así que sí. Me alegro de esa pregunta, Mario. Quiero aclarar una cosa que en algún momento dije aquí sobre las organizaciones. Alguien una vez preguntó si un LLC podía patrocinar. Obviamente yo sabía que las organizaciones no gubernamentales pueden patrocinar. Sin embargo, después me metí un poco más profundo porque me quedé un poco con duda. Y sí, una LLC o una corporación puede patrocinar. Sin embargo, tiene que haber un individuo al frente de esa compañía que se haga responsable. O sea, a pesar de que la compañía puede patrocinar por sus ingresos, me imagino que va a ser lo que va a ser importante. Tiene que tener un individuo, una persona legal, tiene que estar detrás de esa LLC o corporación. Los de la I220A te pedimos que nos sigas apoyando, por supuesto. Y esperemos que este año sea el año en que finalmente, porque ya Mallorca lo sabe, se lo dijeron aquí varios activistas. Se lo dijo la congresista María Elvira Salazar, el congresista Mario Díaz-Balars. Ellos nos han contado que se lo dijeron personalmente a Mallorca, que necesitaban una solución para tantos casos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ok, deja ver si queda algún otro mensaje por aquí. Mi novia me puso el parol. Ella tiene todos los papeles al día. Llevamos dos semanas y nada. Tranquilo, espera, espera. Ok, ¿sabe si han aprobado muchos de Texas? No, sé, al menos dos personas me han escrito y me han contado que los han aprobado. Bueno, pues nada, hoy a las cinco vamos a estar igual conversando con el abogado Ismael Labrador. Así que a las cinco nos vemos por aquí. Muchísimas gracias, abogado. Un placer. Nos vemos, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.